La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Todos los coros del mundo para cantarle al amor Todos los coros del mundo con antorchas luminosas Todos los coros del mundo para cantarle al amor Hombres, mujeres y niños unidos en una voz Buscando nuevos caminos, buscando luz con presión Un diluvio de amor es lo que necesitamos Despertar al amor y tratarnos como hermanos Despertarnos de corazón es lo que necesitamos Un diluvio de amor y tratarnos como hermanos Un diluvio de amor es lo que necesitamos Despertar al amor y tratarnos como hermanos Todos los coros del mundo uniendo sus corazones Todos los coros del mundo para cantarle al amor Todos los coros del mundo con antorchas luminosas Todos los coros del mundo para cantarle al amor Hombres, mujeres y niños unidos en una voz Buscando nuevos caminos, buscando luz con presión Un diluvio de amor y tratarnos como hermanos Un diluvio de amor es lo que necesitamos Despertar al amor y tratarnos como hermanos Un diluvio de amor y tratarnos como hermanos Un diluvio de amor es lo que necesitamos Despertar al amor y tratarnos como hermanos Darnos de corazón es lo que necesitamos Un diluvio de amor y tratarnos como hermanos Todos los coros del mundo uniendo sus corazones